A los 28 años de historia de radio y televisión del Neuquén, mi historia. Nosotros tuvimos un contacto con RTN hace muchísimos años, con Luis Orona, Omarcito Arancón. Yo vengo de un servicio de adicción del hospital, de alcoholismo. Trabajamos aún todavía, después del largo tiempo seguimos trabajando con eso. Y para nosotros aquel tiempo, cuando recién empezamos y cuando recién arrancaba RTN, estar dentro de RTN haciendo micros de salud y más que nada con las adicciones para el interior de la provincia en radio, para nosotros era algo grandioso. No era lo mismo hablar en grupos con gente de acá en Neuquén, en salas o en grupos o en la escuela, que hablar por primera vez en radio y tener un micro dentro de RTN. Y aparte una cosa que me llamó la atención, esto es una anécdota que voy a contar, que es que cuando los grupos se empezó a formar la red de alcoholismo de la provincia, una vuelta una persona me dice, yo te conozco, Omar, a vos de RTN, cuando hacías micros, habían pasado un par de años y llegabas a Zapala o llegabas a Chosmalal o llegabas a Jundelos Andes y de ahí te conozco, por tu voz y bueno, porque sé que te vas a formar Cachele, pero digamos, esa fue una buena anécdota, que es decir que después de largo tiempo, pucha, valió la pena trabajar o hacer un micro dentro de una radio como RTN.